¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Zlatan, bienvenidos al canal, bienvenidos a chicos y chicas a un nuevo vídeo, el siguiente capítulo de Pokémon Esmeralda Ultra. Dándolo. Bueno chicos, en el capítulo anterior, básicamente habíamos llegado hasta aquí, hasta la cualidad del TIG Magma, en el cual hoy vamos a intentar deshacer esos malvados planes que tiene en sí, consigo mismo y con su grandísimo equipo Magno. Así que vamos allá, antes que nada agradecerles a todos por el gran apoyo que está recibiendo el canal y recortarles de que podéis comentar si queréis un mote en este capítulo o en los capítulos anteriores, ¿vale? Y nada, también recordarles que podéis apoyarles con el botón de like, ya que ayudaréis mucho, muchísimo al crecimiento del canal. Vamos a continuar ya rápidamente chicos porque quiero solventar ya este problema aquí de esta guarida y vamos a dar por todas. Nos unimos al equipo Magma para ayudar a nuestro líder a cumplir su visión. Me da igual si eres del equipo Agua o si solo estás de paso por aquí. Nadie interfiere en nuestros planes y se sale con la suya. Vale, tengo mucho miedo, ¿vale? Porque creo que tenemos que desafiar un par de entrenadores y luego viene Magno. Y Magno es el que a mí me preocupa realmente. Está a una altura de nivel de líder de gimnasio, así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Aunque podemos... Si tengo el caramelos raros. No me acuerdo si los tengo. Aquí ahora mismo. Vamos a usar vuelo. Si tenemos cada menos raro, le ve un poquito antes de Magno, ¿eh? En el caso que tenga, si no, pues es jefe. Porque creo que además nos tiene sobre el nivel 37, 38, 39 los pokémones. Y mi pokémon más alto es precisamente Ariyama hasta el nivel 35. Así que vamos a llevarlo un poquito a la altura, ¿no? En el caso que tenga, claro. Es que ni sé si tengo ganas menos raro, sinceramente. Por esto me habéis estado diciendo de que me falta capturar pokémon precisamente en la zona safari que está antes de llegar a Ciudad Calagua. Y sí, tenéis toda la razón. Tenemos que capturar pokémon ahí precisamente en esa zona safari que evidentemente iremos a capturarlo. De todas formas, si habéis estado viendo la serie y habéis notado a lo mejor que me... Se me ha quedado alguna ruta atrás en cuanto a capturar pokémon, pues agradecería que me lo dijera. Y en plan, de Slatan, te falta esta, 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 esta y esta ruta, ¿vale? Más que nada porque no estoy atento a eso. No estoy atento a eso porque sé que me he saltado la ruta. O sea, lo sé precisamente. Vale, aquí te viene otro miembro del Team Magma. Vamos a sacar King del primer lugar ahora. Así va leveando un poquito. Y de paso voy a mirar a ver si tenemos por aquí carameros raros. Uf, creo que no va a tener, ¿eh? Pues es, pero no tenemos caramelos raros. Es farda, tú tengo miedo. Y también quiero ver a Groudon, pero no me dejan ni acercarme a la cola. ¡Qué frustración más grande! ¡Oh, no! Se me ha escapado lo de Groudon. Vale. Vale, un Pokémon y saca un Slowking. Cuidado con su ataque especial, ¿eh? Vale, ya no me hemos enfrentado contra Slowking en veces anteriores y creo recordar que le afectaba en lucha. Tío, pues mira, qué casualidad que encima saqué a Kingler, tío. ¡Oh! ¡Dios! Buen ardo, ¿eh? Buen ardo, ¿eh? Buen ardo, chicos. Qué casualidad que encima saqué a Kingler, tío. Madre mía, que creo que ahora mismo es el único tío en ataque tipo lucha. ¡Oh! Combate doble. Vale, voy a dejar a Sebastián. Y voy a dejar a Saka Mitchell. Uf, ya sabes que siempre intento evitar los combates dobles, tío, pero es que a veces es totalmente inevitable, como en este caso, y los combates dobles. Lo peor, es lo peor, porque si ya de por sí te sacan cualquier Pokémon random, ya vete a saber los tipos, ¿sabe? O sea, ya esto, mira, un Wither y un Parasite. La verdad es que ahora mismo no me preocupa mucho. Me preocupa más el Parasite, la verdad, sinceramente. Sinceramente, a pesar de que está en menos nivel que yo, pero ese Parasite, cuidado, ¿eh? Cuidado, ese Parasite, tú. Eh... Y vamos a hacerle... Estás acusado al Parasite, espero no fallar. Y sí, con rayo el Parasite también. Vamos a hacerle de... Vamos a hacerle Focus. Uf, no le afecta. ¡Oh! Vale, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Adiós, Parasite. Falta el Wither, ¿eh? Falta el Wither. Quiero intentar llegar a Magno con la máxima vida posible en los Pokémon, porque encima no tengo objetos curativos. No tengo nada ahora mismo. Pero nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. No tengo nada para curar. Así que estoy ahora mismo contra la cuerda floja. Ya sabéis que no puedo comprar objetos curativos. Por lo tanto... Es complicado. Eh... Vamos a hacerle un cuchillada y hacerle también por la neblina. Tiene poca defensa. A pesar de que no le afecta, ya me he quitado bastante y aparte hemos trabajado de ataque especial. Aunque Wither no es que de ataque con su ataque especial, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Bueno, era muy eficaz tampoco, ¿eh? A mí me da que este bicho era tipo roca... Roca algo más. Roca y algo más. Vale. ¡Uf! Tengo miedo. Vamos por aquí ya. Falta Magno, ¿no? ¡Buah! Falta otro del Team Magma. Vamos a sacar a Piña en primer lugar. A Liyama. Es que no me fío, tío. ¡Je, je, je! Ha llegado lejos. Lo reconozco. Y sí, tienes razón. Groudon vuelve algo más arriba. Magno acaba de ir ahora mismo hacia donde está Groudon. Le falta poco para despertarse. ¡Je, je, je! ¡Ay! Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Buah! Cuatro Pokémon, tío. ¡Gold Duke! ¡Gold Duke! Y llueve. Y llueve. Vuelo. Puño Meteoro. Y encima se sube el ataque, tío. Cuidado, ¿eh? Bueno, hacemos vuelo. Espero que le afecte, por favor. Vuelo. Ojalá que le afecte el tipo volador. ¡Ulo retira! ¡Krobat! La madre que lo trajo. ¡Fuerza! A la agilidad. No me falles, por favor, a Liyama. No me falles, te lo pido, por favor, ¿eh? Vale, agilidad. Vale, se sube la velocidad, pero está muerto, ¿eh? No me falles. Vale, bien, bien, bien. Ostras, por un momento me asusté un poquito con el Crobat, ¿eh? Y si me estaba a nivel 30. Muy bien leveado, la verdad. Vale, otra vez Gold Duke. Vale, me quedo. Me quedo con Ariyama. Por ahora. Por ahora. Vale. Vale, vamos a centrarnos, chicos. Vamos a centrarnos porque no quiero perder mucha vida. Fuerza. Refugio. Vale, se sube la defensa. Esto no gusta. Miss, esto no va a gustar, ¿eh? Uf, vale, vale. Le quitamos bastante, ¿eh? Qué pena que usó el refugio, ¿eh? Se subió la defensa. Qué pena. Otra vez el refugio. Vale, ahora sí que nos lo matamos. Bueno, creo que antes tampoco lo matábamos, ¿eh? Efectivamente. Hoja aguda. Garra metal. Madre mía, es que nuestro Ariyama es un tanque, ¿eh? Es un gran tanque, tío. Y no la... La madre que me parió. La madre que me trajo, que no tiene culpa ninguna. Hoja aguda otra vez. Menos mal que no me afectan los ataques de Gold Duke. O sea, me quita poca vida, quise decir. Vale, Gold Duke derrotado. Vale, ¿cuál es el siguiente Pokémon que me vas a sacar ahora? Tediursa. Vale, creo que de un fuerza... Me lo ventilo, ¿eh? En teoría de un fuerza me debería de ventilar a este Tediursa. Y sus defensas son nada. Ahí está. Vale, 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 perfecto. Último Pokémon, ¿eh? Nivel 37 para Ariyama. Me gusta. Siguiente Pokémon. Un Pineco. Tipo bicho siniestro, porque lo teníamos en nuestro equipo y precisamente evolucionó a Ariyama. Bicho siniestro, bicho siniestro. Vale, me quedo con Ariyama y le hago un vuelo. Me quedo con Ariyama y le hago un vuelo. Uy, nivel 33, ¿eh? Cuidado. No me esperaba tanto nivel. Eh, vuelo. Vale, Ariyama. Vuela alto. Telaraña. Me quería bajar la velocidad, ¿no? Creo que eso era telaraña, ¿no? Vale. Vale, bien, Ariyama. Bien, bien, bien. Cómo te queremos, ¿eh? Cómo te queremos, Ariyama. Maravilloso. Increíble, tío. Increíble. Ahora mismo tenía Ariyama en primer lugar. No me acuerdo de qué tipo era. Fantasma. Incredible. Incredible, chicos. Vale, objeto. Pero se viene lo que se viene. Se viene chicha. Se viene chicha pura y dura. Vamos a guardar. No me fío. No me fío de más, no. Vamos allá. Groudo. Nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión de magma. Lo que buscabas era esta esfera azul, ¿a que sí? Pues aquí la tienes. Que su brillo te despierte. Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. Qué escena, ¿eh? Qué escena, tío. Increíble, Groudo, ¿eh? Increíble, tío. Más increíble será cuando estemos en el recípolis y veamos ese increíble combate contra Kyogre. Groudo, ¿qué ocurre? ¿La esfera azul no es la llave? Groudo, ¿de dónde te has ido? Ah, así que has ido tú. Ya me había fijado en cómo metías las narices donde no te llamaban. Ya está. Seguro que todo es culpa tuya. Y encima, canción épica, chicos. Deseame suerte, ¿eh? Si salgo de esta, sin morir ningún Pokémon, consideradme un buen loquero de Pokémon. Percian. Buah, nivel 37, cabal. El primer Pokémon nivel 37. Sequía. Vuelo. Con la veneno. No me envenenes, ¿eh? No me quita nada. Vale, no me ha envenenado. Bien, perfecto. Perfecto. Pensé que me iban a envenenar, ¿eh? Contoneo. Falla. Uf. Otro sería la clave, ¿eh? ¿En serio una super poción ya con vida amarilla, tío? ¿Con mitad de vida? ¿Really? ¿Hola? Vale, volamos de nuevo. Bajo, le agarramos un crítico y lo matemos, tío. De verdad. Ojalá le hagamos un crítico, ¿eh? Ojalá le hicimos un Percian. Ya podría haber salido Pokémon malos, la verdad. Un Widenkaterpie, un Kakula, algo de eso, tío. Un bicho. Sáquame un bicho. Vuelo. Vuelo a veneno. No me envenenes, por favor. No me envenenes. Le va a veneno, seguro. Vale. Vale, 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 vale. Vale, creo que este primer combate... Vale, lo tenemos solventado, ¿eh? No me falla ahora. Me cago en la madre que lo parió. En serio, tío. En serio me fallas ahora, fuerza. Ahora me envenena. ¿Me estoy escapando de una? Me estoy escapando de una, tío. De locos. Minum. Habrá que cambiar. Sí o sí. Sebastián. Tinglet. Jotur. Joturro. Nivel 32, tío. Es que están muy leveados, loco. De verdad, no... Si lo sé, le veo los pokémon. Más que sea, hago un corte y me pongo a elevar los pokémon con los pokémon salvajes. Porque no tengo que darme los raros tampoco. Tajo cruzado. Alreus, por favor. Pantalla luz. Vale. Vale, vale, vale. Defensa especial. Me la pela. Lo físico. Le afecta. ¡Vamos! 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 ¡Dios! Si me la afectaba. Ekans. Sigo. Sigo con Sebastián. Sigo con Kingler. Kingler puede, ¿eh? No sé de qué tipo es. Ekans. Nivel 39. Casi nivel 40, tú. Me lleva... Me lleva a siete niveles, ¿eh? Tajo cruzado. Somos más rápido. Vale. Tumba roca. Somos tipo dragón. En teoría no nos quita mucho. Vale. Nos baja la velocidad. Vale. Que no cuida el pánico. Creo que aún así somos más rápidos que Ekans. Creo. No. Bueno, sí. No se sabe todavía. No se sabe porque acaba de usar una super poción. Uf. Creo que esta es nuestra, ¿eh? Golpe. Fuerza bruta. Un Ekans. Vale. Bajo la defensa. Ya está con un golpe. Lo matamos. Uf. No le ha afectado. Vamos. ¡Vamos, Magno! Uf. No sé ni cómo he salido de esta, ¿eh? Sin perder vida. ¿Por qué tú estás tanto a andar con los Pokémon? Porque sí. Porque soy maestro loquero. Debe de haber algún motivo por el que Groudon se ha ido. Eso es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? Ya. Claro. Hmm. Creo que... ¿Crees que no me habías dado cuenta? Como Groudon se ha ido, ya no necesitamos este estúpido volcán. Me voy en busca de Groudon. Así que hasta nunca. Vale, chicos. Objetos, ¿eh? ¡Roca del Rey! Mira, para evolucionar aquí el logro es Loki, ¿no? Mira, esto no nos lleva, tío. ¿What the frack? Como salvaje. Voy, un Painzer. ¡Un Painzer! Vamos. Vale, ya sé de dónde nos lleva. Mira, yo también me estoy volviendo loco. ¿Por qué intento salir de la cueva teniendo, creo, recordar un... Cuerda huida? Bueno, uno no. Tengo varios. Usamos cuerda huida. Salimos de aquí rápidamente. Fuera. Ah, ahí está. Maravilloso desfiladero. Vale, chicos. Vale, vale, vale. Bueno, no creo que pueda volar desde aquí, ¿verdad? No creo que pueda volar desde aquí. Oh, sí. Sí, vamos a caer agua. ¡Wow! Holy shit. Sí podemos, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Llegamos a caer agua, chicos. Vamos a curar los pokés. Y veamos qué tenemos en el equipo. Bueno, mejor dicho, en el PC. Porque ahora mismo tenemos que quitar al Victreebel. Que, pues, precisamente está bajo el hueco libre. Y veamos. A ver, me habéis dicho por ahí, saca Doduo, el dios Doduo, no sé qué, tal. Oh, te tiene restos. No le he quitado restos. No le he quitado el resto al Victreebel. Me habéis estado diciendo, saca Doduo, tal. Otro me habéis dicho... Saca Junta, él. Pero claro, no va a tener tres pokémons tipo agua. Vale, a ver. Solo pudo. Tipo palo. Tipo agua. Descartadísimo. Primape, tipo volador. Descartadísimo. Y tenemos a Poliorrako. Oh, tiene esporas. Tiene esporas, eh. Surita tiene esporas, tío. Hoja afilada. Eso, hay que quitárselo. Te han sacado. Hay que quitárselo. Y son matinal, eh. Ojo, eh. Meter ahí dos ataques físicos al Primape este... Tiene que pegar unas castañas impresantes, eh. Vamos a poner a Primape como opción. Vale, vamos a ponerlo aquí abajo. Vale, siguiente. Slowbro. Creo que estamos en el equipo, en el capítulo anterior. Volador Dragón. Y tiene un juego compuesto. Aumento de la precisión. Especial. Lenguetazo, danza pétalo, meteorobola. Y patada, salto alto. No es bad. O sea, el Solwood tiene otro cañón. El Ipon. Tipo tierra. Tiene madrugada. Despierta rápido al Pokémon. Hay rechorro, truco, golpe cabeza. Paras. Evidentemente para no. Lucha cero. No me compensa. Ojo con ariados, eh. Tipo veneno. No está mal, eh. No está mal el tipo veneno. La verdad, tiene humedad. Así que evita la autodestrucción. Así que eso me viene genial. Y pactueno, azote, residuo, beso moroso. Es físico, ¿verdad? Sí, es físico. Tiene esto, ariados. Tipo veneno. ¿Qué más? Arca. Tiene enjambre. Es un ataque. Ataques tipo bicho. Tiniestro eléctrico. Arcanai. Ahí lo dejo, chicos. Doble patada, furia, garra bruta. Garra brutal, mejor dicho. Y ataque ala. Y es físico totalmente. Aunque es un ataque especial que tampoco está nada mal. Creo que Arcanai va a ser uno de ellos, eh. De verdad. Arcanai va a ser un candidato, pero ahora mismo está en el top, ¿vale? Me había dicho Doduo, Doduo. El dios Doduo. Bola, dos a agua, chicos. Aquí un tipo eléctrico es un x4. Me manda la bestia. Reflejo, chupavidas, truco y fuerza bruta. Y la verdad es que Doduo, el pobre, nivel 5 y todo, tío. O sea... Cuidado, eh. ¿Qué más? Siftry. Roca planta. Ya tenemos tipo acero en el equipo. Rattata. Tipo psíquico. Tenemos un fantasma. Gligar. Otro psíquico. Funtai. Creo que aplanta agua. Electabu creo que era tipo bicho. ¿El subat? Tipo psíquico. El maro. Ah, maro ya hemos tenido uno en el equipo. Hacerlo lucha, ¿vale? Flygon. Tierra no sé qué era. No, el tipo lucha. Flaco ya hemos tenido uno. Shukau. Tierra roca. Bueno, chicos, a ver. Yo de por sí ya voy a elegir a Arkhanai, ¿vale? Ya voy a elegir a Arkhanai. Lo tengo claro. Pero me gustaría saber vuestra opinión para el siguiente capítulo. Así que vamos a dejar ya el capítulo por aquí. Me gustaría que me dijera ahí abajo en los comentarios qué Pokémon me recomendáis. Ya habiendo visto los tipos que tiene cada uno. No os he enseñado todos, evidentemente. Por ejemplo, al Skiplum no lo voy a poner porque evidentemente me evoluciona Poliurack. Ya lo tenemos en el equipo. Me falta Belloson por mostrarle el monstruo rápido. Siniestro eléctrico como el Arkhanai. Danza dragón. Doble patada. Hidrobomba. Resplandor. No está mal tampoco el Belloso. La verdad. El Wailog creo que era tipo acero o algo más. Acero bicho. Y poco más. El Shifter ya les lo enseñé creo. Roca Blanta. Y el Lotak. Fantasma Veneno. Ya tenemos un fantasma. Así que nada. Eso. Decidme qué Pokémon me recomendáis que ponga en el equipo para el siguiente capítulo precisamente. Y nada. Poco más que contar. Espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis que vuestros likes apoyan muchísimo al canal. Cualquier comentario se agradece. Y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Pokémon Esmeralda Ultra. Randalock. Adiós. 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 No. Gracias por ver el video.